hola pefóbicos hola queridos patreons aquí estamos un mes más para el sorteo de patreons en esta ocasión el sorteo del mes de abril ha sido un mes bastante ajetreado con mucho movimiento está en zona lúdica acabo de volver a cenada y como sabéis gracias a vosotros os estoy eternamente agradecido porque gracias a vosotros puedo hacer este tipo de cosas puedo conseguir nuevo material puedo conseguir juegos y puedo seguir adelante con este canal con esta aventura que me lo paso muy bien entonces que tenemos este mes bueno ya os lo habéis el pasado tenemos tres juegos ya sabéis que a partir de ahora va a haber siempre tres juegos en el sorteo tenemos por un lado los pongo así para que los veáis bien el cuadrópolis el juego grande como recordaréis iba a ser a partir de ahora haríamos un juego grande otro un poco más pequeño y otro más pequeño o sea no en tamaño sino más que nada en rango de pie precios que normalmente también es igual al tamaño no es como se suele como como va la industria está entonces tenemos el cuadrópolis tenemos el raptor y tenemos una loja pioja recién salido del horno aquí el el juego que ha surgido a raíz del canal de la editorial de ediciones primigenio entonces vamos allá vamos a empezar vamos rápido con este cuadrópolis que ha sido un poco la sorpresa del mes pasado de bueno incluso de las últimas meses un juego que no había muy poca información de él y ha salido muy bueno lo ha traído aquí en castellano es es la versión por supuesto en castellano así que vamos allá suerte a todos tengo aquí puesto ya a ver aquí lo tenemos hoy nos vamos a la jungla no vamos a la jungla porque están estos animales deseando dar un premio sobre todo la serpiente que podéis ver aquí en ese estado de de éxtasis que está aquí ahora mismo no la veis ahí está está que no puede con ni con su propia vida bueno pues suerte a todos y vamos a darle titanic ox titanic ox felicidades por llevarte este pedazo de cuadrópolis que pesa además pesa lo suyo así que nada como siempre en breve me pondré en contacto contigo normalmente esto no lo suelo decir pero espero a publicar el vídeo para ponerme en contacto por la ilusión de que os haya tocado no es porque igual que os llegue un email diciendo mira te ha tocado antes de ver el vídeo pues pierde la gracia hay que esperarse a publicar el vídeo que lo veáis y luego ya contacto con vosotros así que este cuadrópolis es para ti vamos a hacer el cambio porque esto era para todos los productores todos los patrones a partir de ayudantes a ver que lo encuentre y ahora vamos aquí a partir de guionistas vale que los otros como sabéis son a partir de guionistas vale ya está puesto seguimos en la jungla me gusta mucho la jungla y vamos con estos dos vamos a empezar con el raptor venga con el rato vamos por tamaños vamos a empezar con el raptor ayudantes de dirección mucha suerte a todos un juego que por cierto se ha salido también muy bueno muy divertido lo juego bastantes partidas a dos jugadores muy muy chulo vamos allá juan antonio sánchez juan antonio sánchez de enhorabuena veo que aquí en la cámara sale como súper pequeñito no sé si se llegará a ver bien cuando el nombre es largo sale ahí en la milésima parte de la hoja así que enhorabuena te llevas este raptor como digo como siempre contactaré contigo y vamos allá con este al hoja pioja como digo recién salido del horno huele todavía a recién fabricado así que vamos allá le vamos a dar otra vez directamente así a cholón fernando murciano fernando murciano enhorabuena te llevas este al hoja pioja aquí para ti para disfrutarlo y jugarlo mucho y estos han sido los premios para vosotros los premios como digo para los que hacéis posible que el canal siga adelante muchísimas gracias como siempre pero como siempre tengo que comentar que tendremos para este mes de mayo que ya hemos empezado pues tenemos voy a empezar con los pequeñitos el pequeñito pequeñito es este epic vale este juego de cartas que también me ha dado partidas muy divertidas lo estoy jugando bastante una caja tan pequeña que tiene tanta diversión a los que os gusten juegos tipo magic y si no os gusta mucho no lo habéis probado pues no pasa nada porque es una cosa muy ligerita y muy loca podríamos decir pero hay mucha diversión en esta cajita un juego muy muy bueno y luego tenemos también este otro también para ayudantes de dirección es el mafia de cuba en un juego de de blues de faroleo roles ocultos que se juega con esta caja lo que más me gusta es ese formato que tiene que se abre y se juega en la misma caja que vamos pasando de jugador en jugador también un juego más que decente y cuál es el otro pues el otro no lo tengo aquí así que ya estáis esperando algo nuevo una novedad algo muy reciente pues sí algo que todavía no ha salido que sale este mes durante mayo y es el rumbo de es si un rumbo de un pedazo rumbo en este juego tan deseado este juego de aventuras que en su día ya lo dije la versión original se me hace se me hizo pesadísima la segunda edición juego de martin wallace pero se supone por lo que está leyendo esta nueva edición han mejorado mucho el juego lo es más ligero es está más adaptado a los tiempos de hoy en día y yo le tengo unas ganas terribles porque es un juego que quiero y necesito que me guste así que un rumbo una novedad extrema que sale este mismo mes en castellano que será el sorteo para todos vale así que como siempre muchísimas gracias por patrocinar el canal por ayudarnos a seguir adelante a subir de nivel y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo y